Hola, ¿cómo están amigos? Soy Katy Jara y estamos con nuestros amigos de San Martín de Porres en las grabaciones de Domingo Hace Fiesta TV Perú en 3 Horizontes. Los invitamos a que puedan acercarse porque ya están con nosotros las chicas de Corazón Serrano. Por acá estamos San Martín, ¿sí o no? ¿Por aquí? ¿Qué beso? ¡Chicas! ¡Chicas! ¡Qué lindo te traje, princesa! ¡Hola! ¡Sos cantinadores de testigos! ¡Ahí estamos, estamos! ¡Charino! ¡La cancha, la cancha! ¡Una cancha! ¡Besos! ¡Besos! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Foto! ¡Besos para todos! ¡Besos para todos! ¡Besos!